hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañan en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar unos nopales relleno de queso con fajita de pollo y les enseño todos los ingredientes que voy a utilizar sal queso rallado fajita de pollo champiñones menta nopales y cebolla y comienzo a cortar los nopales así como los estoy cortando bien es muy difícil pero no es imposible el cuchillo tiene que tener mucho tiempo para poderlo hacer tomar le pongo sal voy a cortar los champiñones y también la cebolla un pedacito muy chiquito aquí tengo el sartén con aceite voy a agregar los champiñones y la cebolla nomás lo voy a pasar un momentito nomás unos dos minutos y nomás le puse un poquito de sal ahora aquí tengo el aluminio y un papel yo le pongo papel abajo para ponerlo para no ponerlo en el puro aluminio miren ahora le voy a poner el queso al nopal esto para que pegue los demás ingredientes que le pongo le pueden poner el queso que quieran yo le estoy poniendo mozzarella también le voy a poner la fajita de pollo esto nomás lo dice para poderlo colocar aquí miren ahora esto ya está y se lo voy a agregar también al nopal cuando lo freímos esto le da mucho sabor queda muy bueno le pueden poner lo que quieran tomate chile le pongo otro poquito de queso y también las hojitas de ventana y lo tapamos con mucho cuidado lo doblamos el aluminio para que no se salga el relleno que le puse esto nomás lo doblo ahora que ya lo tengo doblado lo llevo a un sartén lo pongo lo pongo en la lumbre y lo tapo miren le doy cinco minutos a cada lado ahora le voy a dar vuelta y lo dejo otros cinco minutos y lo volvemos a tapar ahora vamos a mirar si ya está lo sacamos miren ahora ya lo saqué y les voy a enseñar como me quedó está bien cocido y lo que hace el queso que se peguen todos los ingredientes miren cómo está es muy bueno se los recomiendo que lo hagan lo voy a cortar para enseñarles cómo está esto también lo pueden combinar con otra comida con un frijolito o con un arroz todo lo que quieran miren está bien sabroso bueno esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado si les gustó como siempre deben manita arriba compartan mis vídeos no se les olvide suscribirse es gratis suscribirse y si dios lo permite lo vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye chau